Yo puedo tenerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo puro cristian dios Vendí valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la luna y si te dejas Verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Y esto es que él es la vil chiquitita Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo puro cristian dios Vendí valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la luna y si te dejas Verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Dame alas para volar Dame aliento para respirar Si hay algo que necesito Son tus ojos bonitos Yo tus labios quiero besar Dame alas para volar Dame aliento para respirar